Lucy Jael, ¿consideras que Lucy Jael ha dejado un legado a la sociedad? Cómo no, mi madre ha dejado un legado, ella ha sido una persona muy importante en nuestro país. Ella ha participado mucho, la he reconocido, a pesar de que no solo en la provincia, ella siempre viene aquí a Panamá. Yo muy poco la he conocido personalmente, pero siempre me han hablado de ella como si la conocieron. Ok. ¿Tus familiares en algún momento tuvieron un contacto con ella? ¿Tienes familia en el interior? Cómo no, yo tengo familia en Chutre, pero mi familia siempre ha ido a Santiago, igual que a los Santos, a Tocos. Y en todos lados, siempre me han escuchado hablar de ella. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando te enteraste de la muerte de...? Fue muy dolorosa, porque siempre que nos rodeamos, nosotros, la familia, ¿verdad? Escucharon una canción de ella muy importante, que era la flor blanca. Y era... este era como el tema, pues siempre poniéndonos tamborines, poniéndonos de eso.